Y... Una vueltecita y otra vueltecita Eso Y arriba San Pablo Baila, baila, baila Goza, goza, goza Vamos Y arriba San Pablo Eso si, que bonito Arriba los hinchas De Radio San Pablo Una vueltecita Vamos Mañana cuando me vaya, ¿quién será? Mañana cuando me vaya, ¿quién será? ¿Quién será la que te quiera como yo? ¿Quién será la que te ame como yo? ¿Quién será la que te quiera como yo? ¿Quién será la que te ame como yo? ¡Yoohoo! Hablarás de mano a mano, yo lo sé Buscando mi amor sincero, te veré Un amor como el mío no hallarás Al reencontrar mi cariño llorará Un amor como el mío no hallarás Al reencontrar mi cariño llorará Salud, salud Salud, salud Mañana cuando yo me vaya, amor ¿Quién te amará? ¿Quién te amará como yo? No encontrarás amor sincero, el telpío ¿Qué dirás ahora, Percy Rojas? Vamos a recorrer el Perú Mañana cuando me vaya, ¿quién será? Mañana cuando me vaya, ¿quién será? ¿Quién será la que te quiera como yo? ¿Quién será la que te ame como yo? ¿Quién será la que te quiera como yo? ¿Quién será la que te ame como yo? ¡Esa buendecita! Darás de mano en mano, yo lo sé Buscando mi amor sincero, te veré Un amor como el mío no hallarás Al reencontrar mi cariño llorará Un amor como el mío no hallarás Al reencontrar mi cariño llorará Arriba las manos, todo el mundo San Pablo, las manos arriba, las manos arriba Las manos arriba, las manos arriba ¡A la buendecita! ¡A la buendecita! ¡A la buendecita! Zapateadito, zapateadito Vamos, Césita Salud, salud con esa cervecita Andarás de mano en mano, yo lo sé Buscando mi amor sincero, te veré Un amor como el mío no hallarás Al reencontrar mi cariño llorará Un amor como el mío no hallarás Al reencontrar mi cariño llorará Vamos, para Consuelito Por ahí está el Consuelito Con cariño, la gente de San Pablo Ahí está Julita Terán Vamos Voy a Terán, saló, saló Ya no estaré a tu lado nunca más Adiós cariñito mío, ya me voy Llegó el día y la hora de partir ¿Quién será la que te quiera como yo? Llegó el día y la hora de partir ¿Quién será la que te quiera como yo? Amor, amor, ¿qué vas a hacer? Siguiendo más tu camino Yo ya tomé mi decisión Mi cariño me ha servido Amor, amor, ¿qué vas a hacer? Siguiendo más tu camino Yo ya tomé mi decisión Mi cariño me ha servido Amor, amor, ¿qué vas a hacer? Siguiendo más tu camino Yo ya tomé mi decisión Mi cariño me ha servido Amor, amor, ¿qué vas a hacer? Siguiendo más tu camino Yo ya tomé mi decisión Mi cariño me ha servido ¡Qué bonito! Un saludo a las vanillas Con un bol, con cariño ¡Alguien a los vanitos! Salud, salud ¡A la puertecita, a la puertecita, a la puertecita, a la puertecita Y arriba toda la gente sordida ¡Achale! Aquí estoy, amigos míos Aquí estoy, amigos míos Mi corazón quiere hablar Mi corazón quiere hablar Él dirá lo que le pasa Él dirá lo que le pasa Un traguito quiere brindar, un traguito quiere brindar Oiga señor cantinero, oiga señor cantinero Sírvame un trago por favor, sírvame un trago por favor Son licores más fuertes, son licores más fuertes Para calmar ese dolor, para calmar ese dolor Y la familia Pauca, con cariño, arriba Brindemos por la vida señores Hay que agradecer a Dios por cada minuto de vida que nos da Para seguir tomando, brindando por la vida Vamos a vivir la vida, a gozarla bien bonito, bailando con las hermanas Oiga Aquí estoy amigos míos, aquí estoy amigos míos Mi corazón quiere hablar, mi corazón quiere hablar Mentira lo que le pasa, mentira lo que le pasa Un traguito quiere brindar, un traguito quiere brindar Oiga señor cantinero, oiga señor cantinero Sírvame un trago por favor, sírvame un trago por favor Son licores más fuertes, son licores más fuertes Para calmar ese dolor, para calmar ese dolor Un saludo para la gente de Trujillo Para los amigos de Chiclayo, que han venido a celebrar este aniversario de Radio San Pablo Para la gente de Lima Un saludo para la gente de Tarapoto Un saludo para la gente de Tarapoto Un saludo para la gente de Tarapoto Una vueltecita, una vueltecita Una vueltecita, una vueltecita Oiga señor cantinero, oiga señor cantinero Sírvame un trago por favor, sírvame un trago por favor Son licores más fuertes, son licores más fuertes Para calmar ese dolor, para calmar ese dolor Un vasito lleno de amigos, un vasito lleno de amigos Hoy brindaremos por el amor, hoy brindaremos por el amor Olvidando la tristeza, olvidando la tristeza Que me ha causado un falso amor, que me ha causado un falso amor Hoy quiero seguir tomando, olvidando este dolor Por un amor traicionero, que jugó con mi corazón Arriba las marinas Hoy quiero seguir tomando, olvidando este dolor Por un amor traicionero, que jugó con mi corazón Hoy quiero seguir tomando, olvidando este dolor Por un amor traicionero, por un amor traicionero, que jugó con mi corazón Y donde está la mancha más chelera, donde están los más cerveceros Arriba las cajitas de cerveza, arriba las cajas, las cajas, arriba, arriba, arriba ¡Eso! ¡Faliz aniversario Radio San Pablo! 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 Para todos los comunicadores sociales que van trabajando haciendo radio Felicidades, feliz aniversario Radio Zampano Ay, 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 ay ¡Bienso! Mi camino está nublado, en neblina y aguacero Mi camino está nublado, en neblina y aguacero Pero si pienso encontrarme un amorcito sincero Pero si quiero encontrarme, un amorcito sincero La noche está muy oscura, no hay siquiera un lucero La noche está muy oscura, no hay siquiera un lucero Que alumbres a mi vida, y tener algún consuelo Que alumbres a mi vida, y tener algún consuelo Un saludo para la gente, para los amigos de Guadalajop Un saludo para Elmer Valdés Vázquez y su mancha Y toda la gente que no estarán celebrando su fiesta Allá en el rojo, ¡os cariños! Para Cullita Terán, ahí está Cullita Vamos, y arriba San Pablo, ¡qué bonito! Y digan lo que digan, aquí me tienen cantando Y digan lo que digan, aquí me tienen cantando El que habla de mi vida, poco a poco irá engañando El que habla de mi vida, poco a poco irá engañando Suspiros y más suspiros, ven así me la corría Hago bien y está mi vida, pero con último día Suspiros y más suspiros, ven así me la corría Hago bien y está mi vida, pero con último día Suspiros y más suspiros, ven así me la corría Hago bien y está mi vida, pero con último día Suspiros y más suspiros, ven así me la corría Hago bien y está mi vida, pero con último día Radio Arcángel San Miguel, con mucho cariño Y bueno, sonido, sonido Turbo Líder Y las manos arriba, se cansaron Levante la mano los que no están cansados Más arriba las manitos, vamos saltando Vamos saltando, vamos saltando, vamos saltando Así, vamos saltando Zapataito, zapataito, zapataito A los amigos de Radio Arcángel San Miguel, con mucho cariño Tan son corazón, ya no sufran tanto Tan son corazón, ya no sufran tanto No se atormente, regresa pronto Tus sentimientos se incorporan Aspiramos nueva vida Solo recuerdos hoy van quedando Sigue su camino, te deseo suerte Sigue su camino, te deseo suerte Es imposible seguir contigo Gracias por tu amor concebido Es imposible seguir contigo Gracias por tu amor concebido Un salón para los amigos Para Anderson y su mancha Con cariño para todos los amigos que están disfrutando de la fiesta ¡Qué bonito! ¡Anderson Chonet! ¡Buenas, bonitos! ¡Salón, salón! Falso corazón, ya no sufran tanto Falso corazón, ya no sufran tanto No se atormente, regresa pronto Tus sentimientos se incorporan Aspiramos nueva vida Solo recuerdos hoy van quedando Sigue su camino, te deseo suerte Sigue su camino, te deseo suerte Es imposible seguir contigo Gracias por tu amor concebido Es imposible seguir contigo Gracias por tu amor concebido Para Julita Terandias Saludos, saludos Para ella los corazones enamorados Que están ahí Vamos Julita, vive la vida ¡Vive la vida! Para Yanet También está por ahí Yanecita Al contrario siento Parte en mi corazón Al contrario siento Parte en mi corazón Amor platónico no vale nada Desastro soy mi destino Amor platónico no vale nada Desastro soy mi destino Amor imposible toda la vida No tiene límites Ni menos fronteras Amor imposible toda la vida No tiene límites Ni menos fronteras ¿Dónde están los solterinos? ¿Y dónde están las solteras? Solteras, solteros, solteras, solteros ¡Lámenos arriba, lámenos arriba, lámenos arriba! Amor imposible toda la vida No tiene límites Ni menos fronteras Amor imposible toda la vida No tiene límites Ni menos fronteras ¡Y para los amigos de Radio Atel y el San Miguel! ¡Y para los amigos de Sonido Turbo Líder! ¡Con cariño! ¡Alzano! ¡Alzano, alzano, alzano! ¡Alzano, alzano, alzano, la narita para arriba! ¡Alzano, alzano, alzano! ¡Alzano, alzano, alzano! ¡Muéve la cinturita, manita! ¡Muévelo, muévelo! ¡Vamos, Julita Díaz! ¡Jullo Atenan Díaz! ¡Eso! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡A ver si rojas! ¡Vamos, cumpita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡A ver si rojas! ¡Ay, ay! ¡Gracias!